Música Tú que dices ser hijo de Dios, dime donde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado, pasas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Él es algo más, es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegrías, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Relélanos tu nombre Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la otra y el poder Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Adorar Revelanos tu nombre Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria 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 sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo eres tú. 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 Cuando tú naciste, nació contigo, la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no. La responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos dé valor para protegerte. Y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Música Cuando tú naciste, nació contigo, la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Música Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no. La responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Música Y te diéramos caricias llenas de verdura, llenas de calor. Música Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos dé valor. Música Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides. Música ¿Quién es tu creador? Música Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides. Música 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 Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondidos en el hueco de su mar De donde nada ni nada nos podrá arrematar Si amamos Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo Y su costado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Que mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Con la mano, toma la mano Por favor de quien está Tu mano derecha, tu lado izquierdo Y con las manos unidas Cantamos al Señor Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Con las manos unidas Levantadas al cielo En señal de victoria Cantemos Como uno que somos en Él Como familia que somos en Él El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque tu vida Hermano, hermana Mi vida está escondida Con Cristo en Dios Y en Él Tú estás seguro Escóndete allí En esa roca firme y eternal En esa roca inconmovible de los siglos Que es Jesucristo nuestro Salvador Mi vida está escondida en Dios Amados, que Dios les guarde Que el Señor les bendiga Amados, que Dios les bendiga Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Mi corazón Mi corazón En toda canción En toda canción Mi corazón Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Señor, entórnala, sí, Señor, cuán grande es ser, cuán grande es ser, mi corazón entona la canción, cuán grande es ser, cuán grande es ser, vamos cántalo de tu corazón, mi corazón entona la canción, cuán grande es ser, incomparable es tu Señor, cuán grande es ser, mi corazón por siempre, cuán grande es ser, cuán grande es ser, Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuando ya nada te interese Busca a Jesús pues en Él Encontrarás la respuesta a tu existir Buscale, encuéntrale y tu vida entera cambiará Buscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él Buscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él Él cambiará tu vida de derrotado a triunfador De triste, alegre, de vencido a vencedor No habrá nada que nos separe del amor de Dios Buscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él Buscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él Buscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él Y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. En esta tierra declara quien es Dios, Él es Padre, Él es Hijo, el Espíritu Santo, Él es Consolador, Él es mi mejor amigo, Él es amante de mi vida y a mí nadie me puede decir lo contrario. Adoro porque tengo revelación de quien es Dios. En esta mañana, en esta tarde, donde está tu revelación, podemos declarar quien es Dios en este día y vas a ver que más que tú declares, más que tú declares quien es Dios, Él se aumenta en tu vida. En esto creemos, este es nuestro credo Señor. Mi Dios y nuestro Padre, Autor de la creación, Poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salvación. Dile. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y en Dios levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y abogado Sufriste en la cruz Me has perdonado Bajaste a las tinieblas En gloria y en poder Te levantaste Creo en nuestro Dios el Padre En su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios desde el uno es Creo que resucitaste Que nos levantaras Creo en el nombre de Jesucristo Creo en Ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creo que tú vivo estás Creo que Jesús es el Señor Creo en nuestro Dios el Padre En su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantaste Que nos levantas Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre Es su Hijo Cristo el Rey Creo en el nombre de Cristo Creo en nuestra nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia, Dios Creo que resucitaremos Y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo La vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia, Dios Creo que resucitaremos Y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Vamos a declarar el nombre Sobre todo el nombre de Dios Creo en el nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo ¡Felicido! ¡Jונה por la Oración! Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fue tu fe, como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá a caer ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fue tu fe, como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá ¡Gracias! Si tienes fe, si tienes fe ¡Gracias! 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 Lucha con tu sol A nuestro lado están Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos moverá Cristo es tu sangre Lleva nuestras largas Nos libra del mal Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos moverá Cristo tú estás en mí Viviré No moriré Por el poder De su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Él lleva nuestras largas Nos lleva nuestras largas Nos lleva nuestras largas Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos detendremos No nos moverá Cristo es tu sangre Yo viviré Yo viviré Viviré No moriré Por el poder De su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Solo en Jesús Yo viviré Yo viviré Viviré No moriré Su nombre Hoy Le mandaré Declaro Hoy Que sano soy Solo en Jesús Solo en Jesús Vamos así Con tus manos A donde tú estés Allí En tu habitación En tu sala Queremos que te unas con nosotros A declarar esto Que en Cristo hay vida Y vida en abundancia Vamos ¿Dónde está tu fe? Ese día ¡Decláralo! ¡Hey! ¡Come on! Luces por nosotros Vensen las tinieblas Su reino establece No será moriré En tu nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vensen las tinieblas Su reino establece No será moriré En tu nombre Cristo Cae el enemigo Está vencido Y yo lo gritaré Crécha Confederate Crécha ¡Decláralo! Runciste Dios es por nosotros Vensen las tinieblas Su reino establece No será moriré En tu nombre Cristo Es fin Está vencido Por eso En tu ley Son mis pies igne Dios es por nosotros Vencen las tinieblas Su reino establece Nos será moriré En tu nombre En tu nombre Cristo caeré en el mío y yo lo gritaré, gritaré, yo lo gritaré. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Escucha esta gran verdad. Escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo. Y su costado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo. En la lluvia y la oscuridad, con tu voz Dios, calmas la tempestad. Todas mis cargas las entregaré a ti, sé que tu gracias para mí. En la cruz Él ganó, y triunfante el amor venció. Las cadenas hoy se rompen, se derraman bendiciones, no hay temor en el perfecto amor, perfecto amor. Toda montaña hoy se mueve, en el desierto lluvia cae, ha triunfado el perfecto amor. En el fuego yo te cantaré en la batalla, en victoria avanzaré en mis pruebas. Nada temerías, nada temeré, pues tu gracia viene a mí. Por siempre y para siempre, es triunfante el amor venció. Las cadenas hoy se rompen, se derraman bendiciones, ha ganado el perfecto amor, perfecto amor. Toda montaña hoy se mueve, en el desierto lluvia cae, ha triunfado el perfecto amor, perfecto amor. Amaré, confesaré, con mis labios declararé. No moriré, no moriré, yo viviré, Cristo vivo está. El Santo Espíritu de Dios, que nueva vida entregó. A ti también puedo decir, Cristo vivo está. El Santo Espíritu de Dios, que nueva vida entregó, perfecto amor, perfecto amor. Las cadenas hoy se rompen, se derraman bendiciones, no hay temor en el perfecto amor, perfecto amor. Toda montaña hoy se mueve, en el desierto lluvia cae, ha triunfado el perfecto amor, perfecto amor. Toda montaña hoy se mueve, en el desierto lluvia cae, ha triunfado el perfecto amor. Vengo a ti Señor, cámbiame de nueva vida. Vengo a ti Señor, cámbiame la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí, Desvanecerás, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y ya me esperan nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor. En mí. En mí. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, tómame, cerca quiero estar. Tómame, 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 tómame. Tómame, cerca quiero estar. Tómame, 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 tómame. tómame, 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 t Cúbreme, cúbreme Con tu amor no verá Tómame, senta que yo estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo siempre y me levantaré Como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Escuchas hoy mi oración Aun yo siendo un pecador Me presento ante ti mi Dios en adoración Que tu templo sea mi corazón Yo te entrego todo lo que soy Me humillo ante ti mi Dios en adoración Yo me grito 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 Sacrificio vivo quiero ser Con mi vida podrá te daré Yo me vivo Yo me vivo Yo me vivo Yo me vivo En adoración Sacrificio vivo quiero ser Todo lo entrego a tus pies Yo me vivo Yo me vivo Yo me vivo Sacrificio vivo quiero ser Con mi vida podrá te daré Yo me vivo 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Tu nombre es Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Tu nombre es Dios eterno Que venga tu reino Que se establezca tu voluntad Que se establezca tu voluntad Y para siempre Seas exaltado Tu eres la gloria Tu eres la gloria Tu eres la honra Tu eres la honra Tu eres la gloria 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 Seas exaltado Tú eres la gloria Tú eres la honra Eternamente Seas exaltado Tú eres la gloria Tú eres la gloria Sí, Señor Seas exaltado Para siempre Y para siempre Tú eres la gloria Tú eres la gloria Todo lo mío Para siempre Tú eres la gloria Tú eres la gloria Tú eres la gloria Todo lo mío Para siempre Amén Amén Tú eres la gloria 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 Todo lo mío Tú eres la gloria 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 casa oh Dios, que se lleve en tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Vamos, llénanos con tu poder, llénanos con tu gracia, llénanos con tu amor Señor Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios Oh Dios, oh Dios, que se lleve en tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Que se lleve en tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Así Llenanos, oh Dios, vamos, cante Llénanos, llénanos No le pedimos que llene un edificio Sino que llene esta casa de su gloria Amén Que se llene tu casa Con tu gloria Llénanos tu casa Que se llene tu casa Con tu gloria Llénanos, llénanos Que se llene tu casa Con tu gloria Llénanos tu casa Oh Señor, oh Dios Que se lleve tu casa Con tu orar Lleva tu casa, oh Dios Oh, oh Oh, oh Llena me Llena me, llena me Con tu santo, spirito, Señor Oh, oh Oh, oh Llena nos, Señor Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audioização Gracias.